Creo que aquí nos quedamos, ¿no? Creo, eso supongo. Aguántalo, aguántalo. Aguado, 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 aguado. Eso, eso. Sube, 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 sube. ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostor Sports! Yo soy Chad y el día de hoy tenemos otra jornada muy emocionante e intensa de Fall Guys. Y difícil seguramente también, pero ya saben muchachos, le vamos a dar todo, todo lo que tenemos para conseguir esa ansiada corona. Ya sé que es complicado, ya sé que es difícil ver sufrir tanto a una persona, pero bueno, en esta ocasión vamos a jugar pues de, de, ¿cómo se llama esto? De finales, ¿no? De, de los últimos eventos para finales, puras pinch finales, aquí a ver cuántas conseguimos. Pero quédense con nosotros que aquí arrancamos. Pues venga, vamos a darle de una vez, ya estamos en la recta final. Ya esta es Slime Climb, aquí se llama Lava Escaladora. De por ahí más o menos, está bien la traducción, está bien tranquilo, así es que estamos dándole con todo muchachos, con todo. Para que esta vez sea de verdad, al menos tenemos, ahora que estamos grabando solamente. Este, ahora que estamos grabando puras semifinales y finales y de esas ondas. Maldita sea este perro, este perro me ha quitado el lugar. Wado, guado, tranquilos, tranquilos, ahí viene apenas el Slime philosoph. Espérate Weave. Salta papi. Demonios, muchachos Demonios, Gump Eres un genio Aguanta, aguanta, ahí está Les decía, ahora que estamos grabando solamente Este, pues la recta final De estas madres, supongo que la posibilidad De lograr una corona Al ser mayor, uuuh, hay jocosidad Uuuh Quítense, perros Háganse un lado, perros Asquerosos del mal Demonios, me lancé, pero como Dios Muchachos, como Dios Como el portero de Cristo Así me lancé, muchachos, la aventé Me aventé entre toda La onda, y ahí me quedé, ahí me quedé Bonito, bonito lance Bonita Ejecución 3.8 en grado de dificultad ¡Ay, pendejo! ¡Ah, se ha trabado esto! ¡Ah, se está trabando! ¡Oh, por Dios! Casi me caigo, casi me caigo Ahí viene slime, ahí viene slime Aguado, aguado, aguado Aquí estamos, estamos todavía en zona De calasificación Por andar haciendo jaladas ¿Eh, muchachos? Aguado, 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 aguado ¡Ay, güey! Es que esa, una de ellas Tiene, eso, es, una de ellas Tiene un grado de empuje Pero cabroncísimo ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡No, no, déjame escapar! Ahí estamos, muchachos Vamos a darle al siguiente round Directito, directito a las finales ¡Ay, caray! Dijeron Esta última te costó un buen Pues que te cueste otra vez, muchachos De una vez, de una vez Dijo este carnal ¡Ah! No sé quién está a cargo De los eventos Pero, pues, sí Se ve que me conoce, ¿verdad? Pues, en uno de los videos No tuvimos problema, muchachos De repente fue como de Ahí está, ya pasamos el chinga Y de repente ¡Ay, cabrón! Hice el doble salto El double jump Bien sabroso, muchachos Hasta me sentí importante ¡Upa! Eso, vamos a este lado Vamos a este lado Ya no las sunburns Ya no las sunburns ¡Yápale! ¡Eh, tú, aquí va a estar, cabrón! ¡Oh, hijo de tu rechín! ¡Oh, caramba, caramba! Ese pinche doble salto ¡Ay, cabrón! Gracias, muchachos Creo que fuiste tú quien me tiraste Pero, te perdono la vida Quiero darme de este lado ¡Aguántenme! ¡Aguántenme! ¡Si llego! ¡Aguántenme! ¡Aguántenme! ¡Oh, no! Me aventé como Dios Pero, caí Caí como un plebeyo ¡Oh! No, ni madres Que vamos a llegar a esta cosa A ver, aguanten ¿Por dónde, muchachos? Yo creo que me llevo este, ¿no? Si no, no la vamos a armar Solo hay un clasificador ¡Ay, cabrón! ¿Cómo llegaron ustedes, cabrones? ¿Cómo llegaron? ¡Ah, la madre! ¡Oh, ya bailó, muchachos! Ya bailó Yo creo que aquí nos quedamos, ¿no? Creo Eso supongo Aguántate, aguántate ¡Aguántele! Aguado, aguado, aguado ¡Ah! ¡Eso, eso! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Dejamos a la malita afuera! ¡Dios de mi vida! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda, muchachos! Avanzamos en último lugar Directito a la final ¡Aquí estamos! Ya saben, hexagonía Como le llamaron aquí Sé el último personaje En pie sobre el fango ¡Ay! ¡Eso está cañón! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Y en pocos! ¡Que esta noche! ¡Tenemos que ganar! ¡Ah! ¡Ya son un chingo! ¡Aguanta, aguanta, 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 muchachos! Que tenemos que permanecer Lo más que se pueda Pero es que Ustedes saben ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Aguanten, aguanten! ¡Hijos de su madre! ¡Uh! Ahí está, ahí está, ahí está Aguanta, aguanta, aguanta Es que empiezan a caer Y empiezan a hacer esto, muchachos Empieza el pánico Bien cabrón La verdad Yo también entro mucho en pánico Tengo que ser Este, honesto Con lo que les estoy diciendo Porque ¡Ay! Ya ven Ya ven Entro en un pánico impresionante Impresionante Y entonces ¡Ah! ¡Que la chingamos! De repente Quiero saltar bien sabroso Y por ejemplo Está este güey ahí Haciendo Digo, partiendo caminos Y obviamente Pues nos afecta a todos Porque de repente Te caes De pura calabaza Te caes Y vas Hoyo tras hoyo, muchachos Hoyo tras hoyo Hoyo tras hoyo Bueno, aquí Aquí no hay tantos hoyos Pero Aquí está mi estrategia, muchachos Yo siento que esta es la buena Es la efectiva Mira, este carnal Andaba jocoseando Y por poco termina jocoseado ¿No? Siempre dicen Que la jocosidad Se te regresa, muchachos Eso Eso me enseñaron a mí Y ya me estoy poniendo nervios ¿Sí ven? Ahí está, ahí está No hay pedo ¡Ay, no! ¡Qué pedo! ¡Ah, no seas mamón! ¡Eliminado! ¿Vieron? ¿Vieron? El carnal de abajo Estaba haciendo un chingado Hoyo enorme Y ahí Ahí dejó un maldito boquete Hijo de su madre No Si ese güey lo logra Va a ganar Va a ganar Pero no me importa Quien gane Yo solo quiero Este Yo llegar al final Y mantener esa corona Así que no sé Cómo está este pedo Pero así que ¡Vámonos al siguiente! ¡Vámonos al siguiente round! ¡Vámonos! Una segunda oportunidad En la primera Avanzamos de forma milagrosa Muchachos Milagrosamente Milagroso esto Así que Yo creo que podemos repetir ¿No? La dosis Yo pienso que sí Muchachos ¿Cómo la ven? Yo pienso ¡Oh! ¡Ah! ¿Por qué te soltaste Huevón? ¡No manches! Íbamos bien Mijo Íbamos en primer Íbamos a empezar a hacer todo Todo mijo Todo bien Ahí agárrate sabroso Caramboloides Y ahora Pues yo creo que baralla Con los muchachos Porque si no Nos vamos a madrear Solamente intentando Brincar así ¡Y ya! Agárrate ¡Ay! Le pegué bien gacho un güey Ese güey me está odiando En este momento ¡Maldito güey! Así como yo le hago Más o menos Vale cabrón Déjenme subir Ya se armó el desmadre Aquí muchachos ¡Oh! No de la esquina No te puedes agarrar Chinga Ya este ya vale madre muchachos De una vez les voy avisando No hay ningún clasificado Pero aquí todos queremos subir Chinga Estamos haciendo un mega Pero mega Mega esfuerzo Para tratar de subir Porque vean Cómo está este pedo Acabrón de subir Subí Eso Sube Sube papi Sube Sube Venga Venga Ahí está Perfecto Perfecto Vamos a hacer ¡Oh! Mira nada más Qué pinche salto Impresionante Verte Creo que desde aquí No podemos Ah no Si se puede ¡Oh! ¡Sí! Vientos papi Vientos Te rifaste muchachos Nos mostraste el camino Vámonos De una vez De una vez Falta un chingo Ah no Ya entraron dos No de una vez De una vez Para clasificarnos A la siguiente ronda Que viene siendo la semifinal Ahí nos vemos muchachos Yo creo que esta no cuenta Como semifinal muchachos Porque normalmente en este No se eliminan tantos A menos que ahorita Estén en lo En lo incorrecto muchachos Si nos manden a la goma De una vez Pero bueno Mejor Mejor vamos a darle chance Vamos a darle el beneficio De la duda A este evento Así que vamos a tomarlo En serio muchachos A tomarlo en serio Que luego nos pasa eso Muchachos Que de repente Empezamos de jocoso Diciendo ¡Name! Este evento ¿Qué rayos? ¿Por qué de bueno Me siguen por...? No, y ahí está Valimos madre, ¿no? Así que ahí está Muchachos Ahí está Muchachos Ya vieron que en el evento pasado Este sí Sí este Es el del El de Wall Guys ¿No? Aquí no me acuerdo Cómo se llama Algo de saltar, ¿no? Pero bueno En esa madre Saltando por las paredes Se llama algo así En el En el capítulo pasado Sí nos Nos cargaron la mano Bien feo No pudimos pasar ni una Y en esta Genial ambos, ¿eh? Genial ambos, muchachos Así es que Yo siento que Esto se va a poner cabroncísimo Esto se va a poner muy complicado Muy complicado Ahí está Y aprendí por la mala Que tampoco tengo que estar tan al frente Porque te empujan y valiste Madre No, va a saber si me dio Mucho, mucho este Mucho pinche enojo, muchachos Ponerme en el frente Y decir ¡A huevo! Aquí nadie me mueve Vete en el pinche empujoncito Y al demonio, ¿no? No te caigas No te caigas, muchachos Eso, eso Todo tranquilo Siempre que te levantes No hay pena Les digo que esta No creo que cuente Como se ve el final, ¿no? Porque si se elimina Se ha eliminado uno Y para la final Necesitamos al menos He jugado finales Con 12, cabrón Con 12, cabrón Con 12 güeyes Ahí corriendo como locos Uy, hijo de su pinche madre Mejor ¡Ay! ¡Uy! Me aventé Pero es genialísimo Hacia el frente Un pinche del fin chingón Y nos mandaron al demonio Por poquito Vi Es más Me asom... No, 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 no No, ay, güey Me asomé Y vi el precipicio Muchachos No seas mamón ¿Por qué te estás cayendo, mijo? ¿Por qué te estás cayendo? ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí estamos! Una final más, muchachos Les ahorramos todo el camino Estuvo bastante tranquilo Estuvo locochón Vamos a ver Esta es una final Y somos un chingo Somos como 2000, muchachos La verdad Les tengo que decir Que tengo mucho miedo Porque mientras más somos Más puerco Se pone el asunto Porque ya empezamos a caernos Y ya empezamos a golpearnos Ya empezamos mal Vaya O sea, ya con toda Con toda la cizaña Del planeta, muchachos Ya ven que estas madres Empiezan a caer Ya vieron Justamente Justamente Para que no nos vayamos confiando Y vayamos pensando Que todo está tranquilo Todo está normal Y ya se cayó ¡Ay! Se va a caer Verte, brazo Se va a caer esta madre Me va a caer ¡No! 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 ¡Uuuu! 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 Pasé como tarjeta de crédito, muchachos Ahí entré ¡Yip! ¡Yip! Ahí pasamos todos, muchachos Pasamos todos ¡Yí, ópale! ¡Vértebra, vértebra, vértebra, vértebra! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ay, Dios de mi vida! Este juego quiere que nos vayamos rápido, ¿eh? Porque empezaron a caerse Tokios Tokios Se empezaron a caer Y ya estamos en el lado ganador Y aquí se van a ir muchos O nos vamos a ir muchos, muchachos ¿Para qué les? ¿Para qué les aseguro que estamos bien, muchachos? Y ya se empezaron a retirar a algunos Dijeron que creen que ya estamos en el lugar Este... Y ya es tarde Ya es tarde Ya en mi casa están preguntando ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Así es que ya me voy ¡Agraí! Y se empezaron a ir varios ¡Ay, hijo de su pinche madre! Aguado, aguado ¡Sonic! ¡Sonic, aguado! Palomita, no me agarres No me agarres, por favor ¡Ay, güey! Mejor la agarré yo primero ¡Se me dijo! ¡Caso! ¡Hijo de su madre! Ahí está, ahí está, ahí está Aguanten, aguanten el desmadre Porque aquí... ¿Sonic ya se fue? ¡Oh, ya se fue! Oye, un rosita ahí Jocosón, eh Aguado, aguado ¡Uy, hijo de su madre! Nos estamos yendo, nos estamos yendo Aquí, según la estrategia, muchachos Empezar a... A la madre, a la madre Ya valió, ya valió ¡No, no, 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 no! ¡Ay, güey! ¡No, no! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Salta, salta, salta Salta, pequeña langosta Ya se fue el rosita Ya se fue el rosita Jocosón Aguado, 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 aguado ¡Uy! ¡Ese va dragón! ¡Oh, dragón se quedó! Ese dragón Mis respetos ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Aguanta, aguanta ¡No, no, no! ¡Se es mamón, no se es mamón! ¡Ay, ay, ay! ¡Caballito, cabrón! ¡No! ¡Salta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Por poquito! Sentí mucho miedo, muchachos Sentí un pánico que no sentía de hace años Hace años Lustros, todo ¡Ay, güey! Ese caballito se anda salvando Como no tienen ni idea, muchachos Ya esto es un pinche helicóptero Esto ya es un helicóptero, muchacha Aguado con helicuado Aguado con helicuado Ya quedamos solamente cinco Cinco por la final Cinco por... ¡Ay, güey! ¡Se fue la vera esquilita! Ahí seguimos todos Ya está, madre Ya está Ya está acelerando Ya está acelerando Con todo Podo, 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 podo ¡Sí! En la mera orillita Ese pinche estrategia Está cabrón Está cabrón ¡Corre, corre, corre! ¡Por atrás, por atrás, por atrás! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Tiempo, muchachos, demonios! Última ronda Vamos allá, muchachos Esta vez la ganamos Lo puedo presentar ¡Uh, uh, 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 uh! Llegamos al último de los moicanos El último de los esfuerzos Aquí está Todavía no es final Pero este cuenta Cómo se ve el final Al menos eso creo Porque la última vez Que lo dije Me mandaron al demonio Así es que Muchachos Echémosle ganas Vamos a darle átomos ¡Cómo no! ¡Cómo no! Venga De volaki De volaki Aquí, muchachos De volaki Vámonos Después Aquí, aquí bajamos Poquito, aquí bajamos Poquito Subimos acá No empuje a nadie Esta madre Porque me voy a enojar mucho ¡Oh, oh! Eso, eso, papi Eso ¿Aquí para dónde? Eso ¿Quién está empujando? Muy bien, muy bien Si estás empujando, muchachos No sé Pero ahí lo pongo Un poquito más cerca Que no haya tranza Que no haya tranza ¡Oh! Eso, eso Después ¡No, no! ¡Pérate, pérate! ¡No! ¡Vense, pérate! ¡Hijos de su madre! ¡Pero si yo puse Esa madre ahí! ¿Por qué son tan viejo? ¡Oh, esas carambolas! Uno tiene que estar aquí Bien Porque si no ¡Oh! ¡Ay, sube, 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 papi Sube Sube, papi, sube Sube, papi, sube Sube, 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 sube Sube, papi ¡Sube! ¡Ah, me agarré de la esquina! ¡Qué estúpido! ¡Qué reverendo imbécil, muchachos! Me vi muy estúpido ¡Oh! Eso ¡Gárrate aquí, papi! ¡Gárrate aquí! ¡Ah, hijo de tu maldita ninja madre! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No seas cabrón! ¡No seas cabrón! ¿Por qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso, güey? ¿Por qué haces eso, mijo? ¿Eh? ¡Lloran como chingados! ¡Dime! Ya sé, ya sé Aguanta, aguanta, aguanta ¡Oh! Eso Ponganla para allá, chavos ¡Oh! Eso, eso, perfecto Ibirips ¡Oh! Eso, eso, perfecto Perfecto Lo hemos conseguido por tercera vez consecutiva ¡En este round! ¡Ay, demonios! Me sentí bonito, muchachos Es que de repente De que pasemos de este desmadre A que uno pueda clasificar Usando una vía alterna ¡Ahí está! Estamos viendo al pinche ninja Que me empujó el cabrón Mira, ojalá no pases, cabrón Es más Nos vamos a quedar aquí Hasta ver que estás eliminado Muche ninja paloma A ver A ver, a ver qué haces Todo bobo ahí Todo tontito ¿Qué chingas vas a hacer? ¡Ah, no vas a clasificar! ¡Eso! ¿Quién se las quitó? ¿Quién sabe? Es cabrón El pinche bufón Que está ahí abajo ¡Oh! Ese güey voló hermoso El hijo de su madre ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ya me aburrió Estar viendo al pinche ninja paloma Nos vamos a ver El siguiente evento Que no sé cuál sea Pero creo que es la final ¡Eliminado, perro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Chiquito en Jimbancas! ¡Final! ¡Aquí estamos! ¡En la final! ¡Chiquito en Jimbancas! Así nos llamamos Y ese va a ser el nombre Que aparezca ahorita Así en el ganador Acá en el chipocludo Vamos a seguirnos aquí saltando Mira, vamos a saltar Mira, vamos a ver Vamos a ver Este güey cae Bueno, cayó de patitas Ah, ya va a valer madre Ya valió madre aquí muchachos Mira, vamos a ver si este güey cae Y cae igual de desmayado que yo Porque eso sí está imposible Mira, este güey ya se metió en un pedísimo Un pedísimo muchachos A ver A ver Mira, cayó de patitas Carajo Yo caigo desmayado Pero bueno muchachos Ustedes presenciaron otra emocionante ¡Aaah! El pollo, el pollo Otra emocionante Jornada deportiva Aquí en Turbo Boston Sports Esta, en esta ocasión tuvimos Fall Guys No conseguimos la corona Como ya es una costumbre Pero mientras Ya ganó Balita Ya ganó Balita ¡Eso! Balita chingado Siempre confía en ti Pero ya está muchachos Con el triunfo de la maldita Balita Nos vamos Nos largamos Este Tranquilos Un poquito tristes Por no conseguir el objetivo Pero tranquilos Mira, se llamaba Joaquín Skimming Ninja Pero ahí ya está muchachos Nos veremos la próxima semana Espero que les haya gustado Y si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like a este video Si algo lo más mínimo Les gustó Les agradó Les sacó Ahí un sonrisillo Un chascarrillo Que les hizo reír Pues ahí denle like muchachos Comenten Qué tal les parece Si tienen alguna sugerencia Cerca del canal Y yo los veré El próximo lunes Que tengan un bonito fin de semana Ahí estamos Muchachos Cuídense mucho Gracias por ver Yo soy Chad Nos vemos la próxima semana Esto fue Turbo Fast On Sports Bye